El arzobispo electo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha rezado ante la imagen de la Virgen del Remedio, patrona de Utiel, su localidad natal, hasta donde se ha desplazado después de hacer su entrada en la diócesis de Valencia por Villarbordo del Cabriel. El purpurado ha visitado la iglesia del Colegio de las Hijas de la Caridad de Santa Ana, donde ha tenido lugar la tradicional bendición en la que ha sido impuesta la imagen de la Virgen sobre la cabeza del cardenal, quien ha regalado su cruz pectoral a la patrona. El cardenal Cañizares ha expresado su deseo de ser siervo del Señor para ser siervo de todos. Pedirle a Dios, pedirle a Dios, por interdición de la Serranilla, que esta comarca cada día crezca en la fe y que toda Valencia sea fortalecida en esa fe y que yo sea verdaderamente un servidor de la fe. Tras la celebración, el purpurado ha saludado a los vecinos y fieles de la localidad. Gracias. 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 Gracias.